Hola mis amores, al rato voy a entrar a hacer mi en vivo, sorry que ayer no entré mis amores, una no me sentía bien, otra andaba un poco ocupada, pero ya me siento un poco mejor, no al 100, pero ahí estamos. Mis amores, no se pierdan el en vivo de hoy, hoy se va a tratar el tema, estás preparado, hasta ahí nomás les voy a decir, agarren pluma, nota, escriban, miren este es mi jardincito, quiero decirles que hoy es muy importante que estén ahí en el en vivo de la tía Esquivel, porque vamos a hablar de ese tema, estás preparado. So, si quieren saber más, pues ahí existen, el tema se va a dar al principio, y aparte de eso voy a saludar a muchas personas, bueno no a muchas, voy escogiendo cada día, cada día que de un tema voy saludando a diferentes personas, ok mis amores, pues si ahí quieren que la salude a ustedes también, pues adelante. Pero aquí nomás quería darles un pequeño video de lo que más o menos vamos a hablar hoy, de aquí en adelante ya me voy a preparar más o menos mejor en los en vivos, se va a tratar primero de saludar a las personas, So, si no están allí y la saludé, pues ahí regresan el en vivo después, después de que acabe de saludarlos, voy a dar un tema, y vamos a hablar de ese tema, y ya, cuando ya hablemos de ese tema, y acabemos de platicar de ese tema, pues ya sigue la hora de risa, y pues pueden platicar y todo eso, ok mis amores, Y acuérdense, ahorita YouTube está siendo muy fuerte, so, muy estrictos, acuérdense que con la tía es un poco estricto, no mayúsculas, no más de dos emojis, y no nada de lo demás, ya saben, todo va a ser del tema de aquí en adelante, si sacamos un tema, de ese tema vamos a hablar, no vamos a hablar de otras cosas, y para los nuevos, pues bienvenidos a la, a la mansión de la tía Esquivel, de corto me dicen tía, y todos son bienvenidos, cuando siempre se respeten, se quieran, y tengan mucha armonía en mi mansión, es lo único que pido mis amores, so, ya saben mis amores, el tema va a estar bonito, como les digo, cada día voy a empezar a practicar, a no poner en práctica, pero voy a sacar un tema, y como les digo, primero voy a saludar, después voy a hablar del tema, vamos a hablar de puro tema, no vamos a hablar de que yo voy, que tú vas, nada de eso, todos calladitos los vemos mejor mis amores, so, y después del tema, pues ya si queremos seguir charlando, y divirtiéndonos un rato, pues que les parece, pero ya saben mis amores, para todos los nuevos que vayan entrando, yo si cuido mucho el spam, cuido mucho mi mansión, so, les pido que también tengan ese respeto en mi mansión, así como yo voy a las suyas, o he ido con ustedes, y trato siempre de respetar lo que es su mansión también, es lo único que les pide su tía, y de ahí, pues también no pleitos, nada de celos, ya saben que su tía tiene un gran corazón para todos, caben en un rinconcito de mi corazón, cada uno de ustedes, que a veces no le leo sus mensajes, porque van rápido, pero me pueden decir, tía, me pueden leer arriba, o volverme a escribir, y por favor, no escriban lo mismo, allí en mi mansión, tienen que cambiar la conversación, no quiero ver lo mismo, lo mismo, tampoco eso daña mi mansión, es lo único que les pido de corazón, mis amores, como ya saben, a veces uno como humano, también tiene cosas que hacer acá afuera, de nuestras vidas privadas de YouTube, ayer sí me sentía un poco mal, no se me quitaba mi dolor de cabeza, y me dolía mi espalda, y aparte tenía cosas que hacer, aunque no quería, pero las tenía que hacer, y pues como les digo, tengo cosas también que hacer acá, lavar, limpiar mi casa, hacer de comer, ir a la tienda a comprar lo que es el mandado, lo que haga falta en la casa, cosas así, mis amores, también yo tengo una vida acá, so espero que me entiendan, que hay a veces que trato, yo sé que dije que no más de lunes a viernes, pero a veces entro los fines de semana, pero trato de agarrar los fines de semana, para poder ir a visitar a los más que se puedan, y de allí pues ya empezar el lunes, y eso es lo que creo que voy a empezar a hacer, mis amores, dar mis lecciones, de lunes a viernes, y ya el sábado y domingo me lo tomo para limpiar mi casa, hacer de comer, ir de compras, y es ir a visitar a los que más puedan, ayer visité a bastantes, espero y me tenga paciencia, si no he ido a visitarlos más rápido, pero tenganme paciencia, no es que no quiera, bueno mis amores, los dejo, al rato entro a mi en vivo, los espero allí mis amores, es un bonito tema, les va a gustar, ok, chao, un beso.